El Litoral presenta la noticia más importante del día. Corrientes alcanzó los 108 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles tres nuevos casos de coronavirus en Corrientes. Se trata de dos personas que residen en Saladas y una en la ciudad capital. Todas se encuentran aisladas y en buen estado. La provincia registra 108 infectados por COVID desde que comenzó la pandemia, de los cuales 95 ya fueron dados de alta. En 24 horas se otorgaron 5.000 permisos para viajar el Día del Padre. En 24 horas el gobierno de Corrientes otorgó 5.000 permisos para viajar por el territorio provincial este fin de semana con motivo de celebrarse el Día del Padre. Los permisos duran desde las 0 horas del sábado hasta las 12 del mediodía del lunes y habrá especial atención a quienes deban estar en aislamiento y pretendan tramitar las autorizaciones. Alerta en Corrientes por vientos fuertes. En Corrientes se registraron este miércoles fuertes vientos del sector norte, fenómeno que se extenderá hasta la noche de hoy según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se trata de ráfagas que afectan a Corrientes y otras seis provincias del país, donde además se esperan temperaturas máximas de hasta 30 grados para los próximos días. Por el coronavirus, la Liga Nacional de Básquet dio por terminada su temporada. Por la pandemia del coronavirus, la Liga Nacional de Básquet determinó que se dé por terminada la temporada 2019-2020 sin campeón ni descensos a la Liga Argentina, informó el Comité de Crisis conformado por la Asociación de Clubes del Básquet y por la Confederación Argentina de Básquet. La decisión fue tomada tras el rechazo de los protocolos sanitarios presentados ante el Ministerio de Turismo y Deportes, informó la dirigencia. Estas fueron las noticias del día. Mantenete informado en ellitoral.com.ar